Es importante la voz de las familias en la ley porque somos nosotros quienes llevamos años buscando a nuestros seres queridos, porque nosotros somos los principales investigadores, porque somos nosotros los que sabemos qué es lo que se necesita para encontrarlos, porque nosotros somos quienes nos hemos convertido en investigadores, en detectives, quienes tenemos la experiencia, somos los principales interesados en dar con su paradero, y porque necesitamos una ley aplicativa, una ley con la que podamos exigirle a las autoridades para que hagan realmente su trabajo, una ley que sea una herramienta para nosotros, algo que de verdad sirva, porque si hacen una ley como tantas que han hecho, quedaría solamente en papel, no nos serviría de nada, sería solamente burocracia. Necesitamos eso, una ley de verdad, una ley aplicativa, una ley en la que seamos escuchados, sin las familias no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!